¡Ahí lo acompañamos! ¡Ahí lo acompañamos! ¡Mucho feliz! ¡Mucho maldito! ¿Pueden mandarles saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo. ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel, Ricardo Miki Noticias, señor. ¡Ah! Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo. ¡Adiós, Emanuel! ¡Gracias, señor! Hola, amigos del canal de Emanuel Maldonado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde ustedes se encuentren, reciban un grato y afectuoso saludo de su amigo Emanuel Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Recordándoles que el plan C es lo primordial. No lo olviden. Todos vamos por el plan C. De Emanuel Maldonado. Aquí estamos, una vez más, para presumirles nuestro arreglo navideño de la casa. Y me dice Emanuel, pues vamos a hacer uno para desearles a todos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Miren, aquí está Emanuel. Queremos darles un fuerte abrazo a la distancia. Decirles que aquí estamos en la casa de Emanuel Maldonado. Esta es nuestra casa, aquí vivimos. Y me dice, vamos a presumirles nuestro arreglo de Navidad. Y pues aquí estamos enseñándoles nuestro arreglo. Este es el patio. Y les queremos enseñar. Tienes aquí nuestro arbolito de Navidad. Este no es. Estamos entrando a la sala, el adorno que pusimos aquí en nuestra sala y nuestro arbolito. ¿Cómo ven? ¿Cómo nos quedó? Pues a lo mejor no muy bonito que digamos, pero nos gustó. Y le damos gracias a Dios por la casa que Dios nos dio. Porque tenemos un lugar donde cubrirnos el frío, el agua, la lluvia, aún el calor. Gracias a Dios por lo que Dios nos da. La vida que Dios nos da. Estamos muy agradecidos con Dios. Porque nos permite llegar a este 2023. Este invierno de 2023. Agradecidos con Dios. Bye. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su like. Y los invito a que compartan la transmisión. Y que les sigan de este... Para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Todos los del Chalo, del Matoche, los de Facebook. Agradezco su... Su asistencia a mi canal. Y los espero en la siguiente. A la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos. Que Dios los llene de sabiduría. Y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias. Bye. Bye.